tu cara vale tu cara vale de risa suena como quieren grabar en la reunión ok chicos como les decía vamos a hacer una águila acá ya tenemos la silueta de la águila y voy a empezar el cielo con celeste después voy a hacer las montañas ya las montañas con un color medio gris con un poquitito de marrón ya primero lo voy a poner gris y después le voy a hacer como que unas rayitas marrones a la montaña empezamos acá tengo mi celeste profesor lo escuché entrecortado como? escuché entrecortado, más o menos ya sí y su cámara como que a veces se congela de ustedes supuestamente es internet Julio supuestamente el internet es óptimo ok voy a empezar con el cielo con esponja estoy haciéndolo con esponja el cielo va a cubrir todo el águila profesor o más o menos el sí o sea sí después después le voy a poner nubes ah entonces no va a cubrir todo el águila por eso mira yo pongo encima del águila y bajo ya y bajo ah ya entonces los los árboles las montañas van y abajo del águila claro los árboles son chiquitos van a ser por acá nomás ah ya por eso yo pongo encima de la silueta la esponja y jalo hacia afuera porque si no voy a como son delgaditas las plumas lo voy a doblar no se cayó caballero esparzan bien la témpera esparzan bien la témpera policial la témpera esparzan bien la t entferna Gracias. 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 Voy a hacer como que al fondo un poquito de nubes. Gracias. 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 No, hola, Ángel. Esta vez no sonaste como fantasma. Hola, hola, carambola. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Yo. Ah, es Mar. Ya está. Sí, ya puedo retirar el águila. Se rompió. Esperen a que seque, si no. Seque un poco la témpera antes de retirar el águila. Pero ya está. Ok, ya está la silueta de la águila. Aquí está, profesor. Mire. Voy a lavar la esponja un ratito. A ver. Hola a todos. Hola. 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 como si alguien hubiera respirado como si alguien hubiera algo así como Julio dice he sido yo es el profesor Ángel a lavarles esto ahora voy a utilizar blanco ya morado este mensaje fue eliminado voy a poner un poco de blanco este mensaje fue eliminado ok Ángel tienes Whatsapp voy a poner un poquito de blanco con un poquito de de marrón una pizquita no más de marrón para hacer las montañas observen he puesto blanco con un poquitito de marrón y mi esponja y mi esponja voy a agarrar mi esponja ya la lavé ya la exprimí mi esponja ahora voy a voy a hacer las montañas voy a bajar un poquito soplo para que no se mezcle el celeste con el ok se me ha manchado voy a voy a voy a voy a voy a Gracias. El marrón con el blanco me sale un color tipo caramelo. Ajá. Depende la... Va a depender... ¿Cómo digo, no? Es que hay témperas que son... Hay témperas marrones que son bien fuertes, otras no son tan fuertes. Va a depender, ¿no? A ver. ¿Sí se ve? Sí se ve. ¿Sí se aprecia? Observen, cuando ha... Dejen así, dejen... Dejen como unas rayitas, ¿no? O sea, como que... Quedan como que unas rayas, así, con la esponja. Así, en dirección de la caída de la montaña, ¿no? O sea, la caída, la bajadita de la montaña. Déjenlas así como rayitas, en la montaña. ¿Verdad? 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 Ya tengo marrón, y con el pincel, hagan la bajada del genio. La bajada de la montaña, por ejemplo, acá estoy haciendo como rayitas, pero con el marrón, le he puesto un poquito más de marrón al blanco, un poquitito nomás, y le estoy haciendo unas rayitas. Con el pincel, ok, me pasé. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Bueno, adelante. The skin. Es verdad, la cola del águila es blanca. Pero puede ser un poquito blanca, un poquito negra, no hay problema. como, veamos mi vida, mira. O sea, como vieron en la imagen, ¿no? Algunos tienen su cola blanca y otros cola negra. Pueden dejar un poco blanco o más blanco, ¿ya? O toda la cola negra también, no hay problema. En dirección de las plumas pinten. Las garras es un color marrón, ¿ya? Las garras del águila, siempre me equivoco, perdón, perdón. Tiene un color marrón las garras, las patas del águila, ¿ya? Y el pico es amarillo, ¿ya? Ustedes busquen en internet, busquen en internet. Me faltan mucho más detalles de las... Voy a pintar de amarillo, pero ¿cómo pinto de amarillo? Si tengo ya manchado mi... El pico, el pico. Hay que ser muy minuciosos. Voy a limpiar el pincel. Hola. Siempre es bueno tener varios pinceles, chicos, a la mano. Me queda poco tiempo, poquísimo tiempo me queda. Voy a ver. Sí, mancha. Estoy probando mi pincel con el amarillo en otra superficie y está manchando. Ya. Voy a pintar con mucho cuidado el pico. Ahora, para pintar el ojo, guíense, ¿ya? Guíense de una imagen de un águila y le pintan el ojo, la parte del rostro, un poquito de gris. O sea, si ustedes quieren que tal vez está muy pálido, para que puedan verse algunas plumas de la cabeza, podría ser un poquito de gris, ¿no? Hola. ¿Aló? Ok. ¿Aló? Ya pinté el pico. Observen cómo he pintado el pico, con este del pinta, pinta uña. Bien, chicos, hasta, más tardecito les envío cómo me ha quedado, ¿ya? Más tardecito les envío cómo me ha quedado. Pero básicamente esta es la técnica, ya las, cómo he hecho, cómo he hecho las montañas, cómo he pintado las nubes, el cielo, ¿ok? Hasta ahí esas técnicas, ¿no? Y el, bueno, cuando haga el, lo pueden hacer con pincel, o con, o con esponja, pueden hacer la parte inferior también, ¿no? Con verde, ¿no? O tal vez acá lo quieren poner azul, un lago. Bueno, ya depende de ustedes, chicos. Así que, hasta, hasta ahí, hasta ese momento hemos llegado. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan, a dos minutos, tenemos dos minutos. Seguimos, seguimos, seguimos con, seguimos pintando de color negro. Pero eso, solo queda un minuto. Sí, queda un minuto. Estoy pintando, estoy continuando las alas, las plumas. Espero que les haya gustado. Ahí está. Sí, profesor, a mí me ha gustado. Ahí está el águila. Así que, esa técnica, ¿no? O sea, ustedes pueden imprimir cualquier silueta y buscan un ambiente. Buscan un ambiente y ya pueden hacer su pintura. Profesor, yo planeo que la semana que viene, o sea, cuando ya sea domingo, voy a hacer así como un paisaje de pandita. Acuérdense que este sábado yo les voy a enviar una ficha explicando lo que vamos a hacer la semana siguiente en el taller de arte. A mí también me gusta. El día sábado les voy a enviar otra ficha de lo que vamos a hacer para la siguiente semana. Ojo, hasta hoy hemos terminado pintura, pero igual siempre vamos a usar témpera. Por lo general, siempre se usa témpera.